Miren amigos, quería hacer un en vivo, pero no se puede en el celular, dice que tengo que reunir otros requisitos, creo que son los mil suscriptores Vamos a ver No se puede, no me deja, pero quería hacer un en vivo para mostrarles esta casa, como va el trabajo Transmitir en vivo Dice, tu canal no cumple con los requisitos de elegibilidad actualizados para la transmisión en vivo Desde dispositivos móviles, sin embargo aún puedes hacer transmisiones con tu cámara web o software de emisión Cosa que en la computadora si se puede transmitir en vivo, pero en el teléfono no Como que salgo ahí tantito, pero no Bueno, ni modo, ahora vamos a ver información Crea transmisiones en vivo en dispositivos móviles Android Requisitos para transmitir en vivo En vivo en dispositivos móviles es con los siguientes requisitos Oh si, es lo que les decía, tener mínimo mil suscriptores Cuando los tengas es posible que debas esperar para poder realizar transmisiones en vivo desde dispositivos móviles Tienes que tener mil suscriptores para poder transmitir en vivo Pero, pues no sé por qué, en la computadora si se puede transmitir Y aquí no, entonces, pues les iba a transmitir todo esto de aquí Todo como va el trabajo Miren este color Este color no lo hicimos Pero quedó similar a aquel Este creo que fue agradable grey En la habitación de arriba En las habitaciones de arriba Tenemos Bueno, el color de aquí abajo y todo el pasillo de las escaleras Es el mismo color Esa lámpara la van a cambiar Y aquí tenemos otro color que es Repose grey Entonces el color que estamos haciendo ahorita Lo queremos para este baño Y para este baño Y tal vez para el baño de abajo Y los closets Los closets los pinté de otro color Que es Este, tenía una pintura Que tenía ya como 6 años con ella Que es este Era semi-gloss Y era Este, shell white Es un color shell white Entonces lo que yo hice También fue lo mismo Le puse a la shell white Le puse Un galón de Tenía un 5 de shell white De semi-gloss Le puse un galón de pintura De flat De anti-white Algo así Que también es como cremita Y se hizo ese color Pero lo que me gustó Es la La tonalidad que agarró Como un color Como Más bajito que el satín Sería como mate O low-lustres Entonces me gustó Como quedaron los closets También Nos dijo Simplemente La revolví Entonces al revolver Flat con semi-gloss Perdió brilla Y se hizo como low-lustres Vamos a seguir aquí amigos Este video Lo voy a subir ahorita Aquí no les voy a enseñar Nada de lo que estamos haciendo O sea como se hacen las cosas Pero es para que vean Como va este trabajo Y Chequen los demás videos Que voy a ir subiendo Para que vean Como estaba Y como va quedando Y todo lo que se fue haciendo El piso este de aquí Lo pusimos nosotros Este Por ahí les voy a dar El video también De como poner el piso Quiero decirles Que Yo soy novato en esto Lo hemos puesto como Lo he puesto como Unas Tres o cuatro veces Pero no seguidas Lo pusimos en la casa Cambiamos el piso Entre yo y mi cuñado Y este Y pues mi cuñado Él trabaja en Saer Y sabe de medidas Y todo Yo la verdad No sé de medidas Pero este Pues ahí quedó el piso Y les voy a enseñar Como estaba poniendo Este Como se pone Y como quedó Y como se mide Entonces Espero en ese video Este video Lo voy a subir ya Para que Nomás Quería felicitarlos Y desearles Un bonito día El día de mañana O el día de hoy Que yo creo que va a subir No Más bien El día de hoy Este video Lo está grabando Un día antes Y el día De hoy Es Thanksgiving Quiero desearles Un bonito día Que se la pasen Bien con su familia Con sus amigos Y Que hay que seguir Echándole ganas Y seguir aprendiendo Un poquito de todo A mi me gusta Aprender un poco de todo Pero a veces No hay la oportunidad Aquí estoy aprendiendo Un poquito más Porque no tan solo es pintura Se está haciendo todo Lo que podemos hacer Nosotros lo hacemos Y ya Por lo que no se puede De plano Lo que no sabemos O ya Se le paga a alguien Pero pues Aquí pusimos el piso Yo pinté los gabinetes Este gabinete Estaba Podrido Creo que estaba entrando agua Entonces sacamos Lo que es el cajón Completo El cajón Salía de aquí Completo Solo tenía unos tornillos Porque ya Como saben Todos los gabinetes Vienen igual Por separaciones Entonces lo sacamos De aquí Le cambiamos La tabla Que estaba podrida Y lo pusimos Para atrás También ya están pintados Se le cambió Estas cositas Tenía otras Pues ya Estaban viejas Se le cambió Aquí mi cuñado Le puso las gomitas Estas Estas gomitas Sirven para que Cuando cierran la puerta No pegue madera Con madera Y no se vaya pelando Con el tiempo Aunque se le puso aceite Pero Si se está golpeando Todo el tiempo Madera con madera Se va a ir pelando Bueno amigos Este video Solamente era para Desearles un bonito día Ya les dije Lo que les quería decir Anny también Les quiere decir algo ¿De qué? El día de mañana Oh Bueno Vamos a Es mañana Pero el video Pues para ese día Si No se puede hacer Un en vivo No sé por qué razón Verdad Yo creo que el teléfono Del jefe No funciona No es bromo Feliz Día de acción de gracias O happy Thanksgiving Como lo prefieran Espero que disfruten Con su familia Y la pasen Super bien No importa si el video Lo ven después De Thanksgiving O recién O recién se sube Hoy el melodía Pero bueno De disfrutarlo Y bendiciones a todos Cuídense Y el tal jefe Y el tal jefe también Que mañana no lo veo Lamentablemente no lo veo No si tenemos trabajo Verdad Pues así es amigos Aquí el día festivo El día que sea Aquí uno anda trabajando Pero pues el día de mañana Vamos a tratar de ir Solamente un ratito Porque Donde vamos Es una casa Bueno vive gente Pero las casas Están muy pegaditas Entonces yo pienso Que la gente Pues Necesita descansar Necesita estar en paz Y no queremos Incomodar Así que solamente Vamos a ir un ratito Y a ver si no se puede trabajar Lo único que quiero es Este Como es una casa Que vamos a empezar Nada más pues Para que el dueño Vea que estamos ahí Para que Me explique un poco De todo lo que se va a hacer ahí Entonces Ya si no se puede trabajar Pues nada más vamos a eso Y ya Pero pues Espero que se la pase un bonito Con su familia Amigos Y nos vemos En el próximo video Del domingo Que ya voy a empezar A subir todos estos videos De esta casa Para que Vayan viendo El cambio El domingo A lo mejor Subo el primer video De como estaba Desde cero Y van a ir Estar viendo el cambio Y todo lo que se le va haciendo Bueno pues Bye Bye